¡Empecemos! Hoy me desperté con una gran sorpresa. ¡Soy un bebé de hombre lobo! Supongo que eso me convierte en un cachorro. En cualquier caso, soy muy débil para romper bloques. ¿Ves? Soy un bebé tan pequeño e indefenso que apenas puedo gatear. ¡Qué mal está eso! Acabo de darme cuenta de algo. ¿De qué? ¡Dime! Mi barra de hambre. ¡Estoy a punto de morirme de hambre! Los bebés de hombre lobo deben comer seguido para mantenerse fuertes. ¡Yo me encargo, cachorro! Recolectaré comida para ti. ¡Siempre podrás confiar en tu amigo Mikey! ¡Ay, gracias! Los hombres lobos son carnívoros, así que... ¡Sí! ¡Y eres carne! La carne es perfecta para un bebé de hombre lobo. ¡Un segundo! ¡Date prisa! ¡Ya empiezo a debilitarme por el hambre! ¡Ay, gracias! ¡Listo! ¡Ay, gracias Mikey! ¡Me salvaste! ¿Sigues siendo un bebé? ¡Ah, cordero! ¡Pobrecito! ¡Te voy a proteger! ¡Gracias! Los lobos comen ovejas, ¿no? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Voy a cuidarte bien, JJ! ¡Está listo! ¡Déjamelo todo a mí! ¡Gracias, Mikey! Aprecio mucho que estés alimentándome. Pero por alguna razón aún tengo mucha hambre. ¡Necesito más! ¡Qué tierno eres! Vas a tener que cuidarme hasta que crezca, Mikey. ¡Ok! Aún no puedo sobrevivir solo. ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡Gracias! Sé que me alimentarás cada vez que me dé hambre. Así que ya no necesito nada más. ¡Eres el mejor, Mikey! ¡Siempre te apoyaré porque siempre me has apoyado! ¡Hola, Mikey! ¡Voy a tu lado, siempre que me necesites! ¡Ja, ja! Ahora que maduré un poco, quiero que veas lo rápido que puedo correr. ¡Ah! ¡Espera! ¡No me dejes atrás! También puedo brincar muy alto y tengo un gran poder de ataque. ¿Ves? ¡De un golpe! ¡Wow! ¡Un golpe! ¡Genial! ¡Wow! ¡No puedo creer lo fuerte que soy! ¡Sí! ¡Yo tampoco! ¡Ten cuidado cada vez que ataque, Mikey! ¡Un solo golpe podría matarte! ¡Tendré cuidado! ¡Ah! ¡Por cierto, Mikey! Oí el rumor de que hay un tesoro oculto en la cima de esta montaña. ¿Subimos y echamos un vistazo? ¡Sí, claro! ¡Vamos a subir! ¡Pero el peñasco está muy empinado! ¡Intentemos rodearlo! ¡Podría volverse una extraordinaria aventura! ¡Espera, Mikey! ¡Un segundo! ¡Tiempo fuera! ¿Ah? ¡No necesitamos rodearlo! ¡Podemos escalar! ¡Como alpinistas! ¿En serio? ¿Ah? ¡Es imposible! ¡Rodeémoslo! ¡Perdemos tiempo! ¡Alto, Mikey! ¡Mírame! ¡Te mostraré! ¡Hm! Si hago esto, puedo cargarte y llevarte. ¿Ah? ¿Llevarme? Solo necesito levantarte y traerte aquí. Y luego hago esto. ¿Ah? Puedo escalar la montaña muy rápido, como un alpinista. ¿Estás escalando? ¡Sí! ¡Increíble! Las garras de los hombres lobos son tan afiladas que pueden escalar acantilados fácilmente. ¿Es broma? ¡Qué habilidad útil! ¡Casi llego! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Lograste llegar hasta arriba! ¡Llegamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Un cofre! ¡Te voy a bajar aquí, Mikey! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Ahora quieres echarle un vistazo al cofre? ¿Ah? Voy a abrirlo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ábrete! ¡Ay, wow! ¡Mikey! ¡Dividamos el botín! ¡Un tesoro! ¡Hay manzanas doradas y diamantes! ¡Increíble! ¿Crees que está bien si nos llevamos todo? ¡Claro que sí! ¡Woohoo! ¡Muy bien! Con mi fuerza excepcional de hombre lobo va a ser muy fácil bajar. ¿Ah? ¡Boing! ¡Salté hacia abajo! ¿Te encuentras bien? ¡Aterrizaje perfecto! ¿Cómo? ¡Espera! ¡No me dejes atrás! Creo que deberías bajar como lo haces normalmente. No vas a sobrevivir a una caída tan alta, ni lo intentes. Yo lo hice porque soy un hombre lobo. ¡Espérame! ¡Ahora bajo! ¡De acuerdo! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estoy soñando o ya te hiciste más grande? ¿En serio? A ver. ¡Tarán! ¡Mira! ¿Qué te pasó? ¡Ya soy un adulto! ¡Me convertí en un hombre lobo adulto! ¿Significa que eres aún más fuerte? ¡Seguro! ¡Mira! ¡Puedo cambiar de forma! ¡Guau! ¡Eres el mejor! Si cambio a modo lobo, puedo correr aún más rápido. ¡Espera! ¡No te vayas! Como ahora soy mucho más fuerte, te puedo cargar un tiempo, Mikey. Listo. Puedo levantarte. Si cambio de forma, podremos correr juntos. ¡Espera un segundo! ¿Qué pasa? ¡Por allá! Ve un zombie momificado. Quiero ver qué pasa si lo elimino. ¡Acábalo! ¡Mira mis poderes de hombre lobo! ¡Yo también no atasaré! ¡Puedo embretir a mis enemigos! ¡Déjame pelear! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Estás cargándolo! ¡Ahora! ¿Sí? ¡Puedo arrojarlo! ¡Guau! ¡Soy imparable! ¡Es increíble que puedas hacer eso! ¿Verdad? Vamos a hacer otra cosa. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Es muy divertido! ¡Es maravilloso! ¡Mira! ¡Encontré algo divertido, Mikey! ¿En serio? ¿Qué cosa? ¡Mira allí! ¿Qué? ¡Una aldea! ¡Llegamos a una aldea! ¡Qué rápido, JJ! ¡Ju-jú! ¡Una aldea! ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¡Lo sé! ¡Encontramos una aldea! ¡Vamos a explorarla! ¿Qué te parece si nos quedamos aquí esta noche? ¿Quieres descansar? ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Sí! Creo que estoy envejeciendo muy rápido. Para empezar, ni siquiera sé por qué me convertí en un hombre lobo. No importa. Tomemos un descanso. Ha sido un largo día. Me pregunto por qué será. Como te estás creciendo demasiado rápido. ¡Exacto! Necesitamos descubrir por qué envejezco tan rápido y por qué me convertí en un hombre lobo. ¡Lo vamos a averiguar! Estaba durmiendo en el techo porque soy muy grande y no quepo por la puerta. Pero me despertó un ataque de zombies. Yo me encargo de esto. ¡Nos están atacando! No permitiré que los zombies ataquen a aldeanos inocentes. Los eliminaré a todos. ¡No puedes! ¡Ataca a JJ! ¡Déjaselo a mis poderes de hombre lobo! ¡Cuidado! ¡Yo te cuido la espalda! Tranquilo. Yo acabaré con todo. ¿En serio? ¡Seguro! Yo me encargo. ¿Eres tan fuerte? Yo casi no puedo hacer nada. Los hombres lobos son más fuertes que los humanos y los lobos juntos. Solo trata de no colocarte frente a mí cuando ataco. ¡Ok! Seguro podría matarte con un solo golpe. ¿En serio? Entonces me haré a un lado. Sí, hazte a un lado. ¡Ya me moví! Mira mis ataques. ¡Wow! ¡Impresionante! Ahora a destruirlos. ¡Wow! ¡Embestida y golpe! ¡Qué fuerza! Sí. Incluso puedo acabar con cada zombie de este grupo de un solo golpe. ¡Buen trabajo! ¡Eres muy poderoso! ¡Listo! ¡Genial! ¿Es un aldeano? ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Ah! ¡Lo eliminé! ¿Ves más zombies? ¡Ya no hay más! ¿Se acabaron? ¡Sí! ¡Oh! ¡Uno más! ¿Dónde? ¡Junto a esa casa! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Estoy cerca del pozo! ¡Oh! ¡Ya lo vi, Mikey! ¡Allí! ¡Allí! ¡Es el último, ¿verdad? ¡Gracias! Parece que era el último. ¡Sí! ¡Los derrotamos a todos! ¡Increíble! ¡Con mis poderes de hombre lobo, fui capaz de salvar a toda la aldea! ¿Ah? ¿Uno más? ¡Encontré uno! ¡Listo! ¡Bien! Acabaste con el último zombie, Mikey. ¡Gracias! Se siente bien proteger a otras personas, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Es hora de trepar al techo para dormir. En serio, soy demasiado grande para entrar por la puerta. ¡Pobre JJ! Buenas noches, Mikey. Me acostaré aquí. ¡Descansa! ¡Te hiciste más pequeño! ¿Cómo? Pon atención, joven Mikey. Parece que me desperté esta mañana siendo un hombre lobo anciano. ¡Oh, no! ¡Ay! Y seguro me encogí. ¡Sí! Y lo peor es lo lento que soy. ¡Ay! Mi pobre espalda. Duele. ¿En serio? ¡Ay! Creo que se acabaron mis días de correr y brincar. ¡Oh! Tengo mucha hambre. Ya no puedo comer carne ni nada cocinado. Así que toma esto. Ten. Tengo un poco de pan que puedo darte. El pan es muy seco para mi garganta. ¿Qué? Necesito manzanas. ¿Solo manzanas? ¡Rummy! ¡Te doy las mías! ¡Ay! Bueno, al menos podré llenar mi panza con manzanas. ¡Ah, sí, Mikey! Ahora que envejecí y me encogí, al fin... ¿Sí? Quepo por las puertas y puedo entrar a las construcciones. Entonces... ¡Es cierto! Ahora que puedo entrar, me gustaría ver qué hay en esta mansión. No te esfuerces mucho. Tómate tu tiempo. Aquí voy. ¡Ah! Gracias, Mikey. Dejemos abierta la puerta, ¿sí? ¿Ahora qué? ¿Quién es? ¡Hay alguien! Así es. Sí. Sigamos viendo. ¿Qué habrá aquí arriba? ¡Oh! ¡Guau! Muy interesante. ¿Sí? ¿Para qué están aquí todos estos objetos? Mira. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? A ver... ¡Ah! Creo que no voy a poder subir. Tú ve a ver. ¡Yo subo! Podría haber un tesoro. ¿Qué ves? ¡Ah! ¡Guau! ¿Ah? Esto podría ser un problema, JJ. ¿Qué? ¡Aguarda! ¡Un segundo! ¡Listo! Ya entiendo, Mikey. ¿Estás construyendo otras escaleras porque no puedo subir por esas? ¡Sí! ¡Adivinaste! Por esta sí puedo subir. Muy bien. Hay algo aquí que debes ver, JJ. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? ¡Míralo! ¡Guau! Es un hombre lobo. ¿En serio? ¿Ah? ¡No te creo! ¿Puede ser, Mikey? ¿Crees que sea posible que...? ¿Qué? Mientras dormía, tal vez me mordió un hombre lobo. Y por eso desperté como un cachorro. ¡Tal vez! ¡Ah! ¡Guau! Pero hay otra cosa. Como envejezco tan deprisa, tal vez no me quede mucho tiempo. Todo sucede demasiado rápido. ¡Ay, no! Deberíamos empezar a investigar esta casa. Si buscamos bien, tal vez hallemos algo para curarme. Podría haber una cura. Si vuelvo a ser humano, ¿envejeceré con normalidad? Hmm. No hay nada aquí. No veo ninguna pista. ¿Y ahora? Hmm. Espera. Ah, Mikey, mira esto. ¿Ah? ¿Qué es? Podrían ser unas coordenadas. ¡Ah! Tal vez en esa ubicación esté la cura. ¡Ah! Tal vez tengas razón. Deberíamos ir a ver. ¿Por qué no las revisamos en detalle? ¿Dos mil por menos diez mil? No creo poder caminar tan lejos. Podría ser el fin del camino para el pobre JJ. ¿Es en serio? Sí. Debería darme por vencido. Intentaré descansar y disfrutar mis últimas horas aquí. Ven a hacerme compañía. ¡Claro que no! Voy a encontrar una forma de salvarte. Espera aquí. ¿Dos mil por menos diez mil? ¿Ya es muy lejos para mí? Oh. ¿Ah? Ven aquí. Encontré algo. ¿Qué? Ven afuera. ¿Qué encontraste? Aquí. Mira esto. ¿Ah? Wow. ¿Qué es? ¡Tarán! Encontré un auto. ¡Y podemos usarlo! ¿Un carrito de golf? ¡Sí! Wow. Es mi salvación. Bueno, si insistes. Me iré contigo en el carrito de golf. Te llevaré a donde necesitas ir. Wow. Me encanta la idea. Puedo quedarme sentado y llegar a las coordenadas. Muchísimas gracias, Mikey. Me salvaste. Déjamelo a mí. Esta podría ser mi última aventura. Es verdad. Me voy a relajar mientras nos llevas a nuestro destino. Por desgracia, este carrito de golf es un poco lento. No te rindas, JJ. Yo te llevaré allí. Sí. Yo me encargo. Gracias, Mikey. Mikey. ¿Sí, JJ? Creo que ya casi llegamos. ¡Nos acercamos! ¡Es allí! ¡Tal vez! ¡Wow! ¡Aquí debe ser! Seguro. ¡Llegamos! Te llevaré directo a la entrada. Ah, gracias. Entre más cerca, mejor. Estoy tan cansado que casi no puedo caminar. En fin, llegamos a la ubicación de las coordenadas y solo encontramos una torre inmensa. ¡Impresionante! ¿Qué es todo esto? ¿Por qué es tan alta? Estoy seguro de que la cura nos espera en la cima. ¡Es verdad! ¡Tiene que estar allí andando! Escucha, Mikey. Necesito encontrar la cura. ¡Entonces vamos! No quiero envejecer más. Ok, entremos. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, wow! ¡Nos están atacando! ¡Me golpearon! ¿Qué? ¡Enemigos! ¡Déjamelos a mí! Espera, aún puedo pelear. ¡Sí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Soy fuerte! ¡Wow! Mírate, Mikey. No conocía ese talento tuyo. Me recordaste a mí cuando era joven. ¡Gracias! Eres mi ídolo, Mikey. Mira, hay un cofre. Abrámoslo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Qué locura! ¡Es un arma o algo así! ¡El arma perfecta para los viejos! ¡No necesito fuerza para usarla! Voy a tener que subir eso. Aunque... ¿Sí? Odio las escaleras. Me agotan muchísimo. ¡Sube despacio! ¡Yo me adelanto! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ay! ¡Te espero! ¡Lo haré con calma! ¡Ok! ¡Me duele la espalda! ¡Auch! ¡Ay! ¿Mmm? ¡Auch! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh, oh! Deben ser aldeanos zombies. Parece que muchos de ellos quedaron encerrados. ¿En serio? ¿Y ahora cómo vamos a cruzar esto? ¡Mmm! ¡Así! ¡Oh! ¡Listo! Ya veo. ¿Podrá? ¡Oh! ¡Wow! Eso fue impresionante, Mikey. Pero... me duele mucho la espalda como para intentar eso. ¡Ah! ¡Auch! 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 ¿Estás bien? Sí. Tengo una manzana dorada. ¡Oh! Buena idea. Ok. Veamos. ¡A comer! Pero... ¿Una manzana es suficiente? ¡Sí! ¡Estoy bien! Solo... ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¡Mikey! ¿Es en serio? Vuelvo en un segundo. ¡Llegué! ¡Ah! Hola, Mikey. Me duele la espalda. Así que iré por aquí. ¡Oh! Yo también debía haber ido por allí. ¡Sí! ¡Rápido! ¡Tómete tu manzana dorada! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Auch! ¡Lo hice otra vez! ¡Date prisa! ¡Ahora te alcanzo! ¡Ok! ¡Ok! Tomaré la ruta alternativa esta vez. ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Fantástico! Así se hace. ¡Gracias! Las cosas se podrían complicar si abres esa puerta. ¡Sería peligroso! Mejor no lo hagamos. Los aldeanos zombies deberían quedarse en donde están. Subamos por esta escalera. ¿Vamos a subir? ¡Ah! Pero si el techo es eso de allí, ¿en verdad voy a poder subir esa escalera y llegar hasta arriba? Creo que no tenemos otra opción. ¡Es muy alto! ¡Es la única opción! Si quieres quedarte abajo, está bien. ¡Subiré yo solo! ¡Ok! No podré subir esa escalera jamás. ¡Yo me encargo! Estoy contando contigo, Mikey. Si llegas hasta arriba, tráeme la cura. ¡Eso haré! ¡Gracias! ¡Zip! ¿Eh? ¿Qué? ¡Espera! ¡Mikey! ¡Aguarda un segundo! ¿Qué pasa? ¡Ya estoy muy arriba! ¿Ves? ¡Es cierto! ¡Pero encontré un ascensor secreto dentro del muro! ¿En serio? ¡Me habría servido mucho! ¡Ya casi llego a la cima! En ese caso, te retaré subiendo en ascensor. ¡Mira! Esto abre la puerta. Ahora voy a entrar. A ver... El botón de arriba debe ser para subir. Esperaré un momento para que el ascensor llegue hasta arriba. ¿Qué tan alto estás ahora, Mikey? Yo debería decirte que casi llego a la cima. Debiste haber venido conmigo. ¡Oh! Ya llegué. Se abrió la puerta. ¡Hey! ¿Qué me golpeó, Mikey? ¡Casi llego! Oye, ¿llegaste antes que yo? ¡Listo! ¡Llegué! ¡Ven acá! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay algo que bloquea mi camino. ¿Qué cosa? ¡Wow! ¿Qué es? No tengo idea. ¡Descente! Es un enemigo, ¿verdad? ¡Ah! Es un viejo hombre lobo supergigante! ¿En serio? ¡Hey, Mikey! ¡Oh! ¡Esto debe ser lo que experimentó conmigo! ¡No voy a dejar que te salgas con la tuya! ¡Toma esto! Tal vez esto me convirtió en hombre lobo. ¡Para atrás! ¡Wow! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Toma eso! ¡Destruyámoslo! ¡Sí! ¿Qué? ¡Genial! ¡Wow! ¡Lo vencimos! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¡Y fue todo gracias a estas armas! Ahora veamos lo que este jefe estaba protegiendo. ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ábrete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Aquí hay pociones! Una debe ser la cura, Mikey. ¡Lo sé! ¡Me quitará esta forma de hombre lobo anciano y volveré a la normalidad! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento mareado! ¡Oh! ¡Mira! ¿Ves? ¡Te curaste! ¡Me siento increíble! ¡Volví a la normalidad! ¡Ya no soy un hombre lobo! ¡Asombroso! También se curó el envejecimiento rápido. ¡Hora de una manzana dorada! ¡Estaba muy preocupado por ti! ¡Qué alivio! ¡Uh! ¡Soy yo otra vez! ¡Y mira esto, Mikey! ¡Había elitras en el cofre! ¡Póntelo! ¡Subamos la escalera! ¡Sí! Siendo yo otra vez, puedo subir escalera sin importar la altura. ¡Es increíble! ¡Estamos muy alto! ¡Lo logramos! ¡Wow! Llegamos al techo. Me curé y volví a la normalidad. Y ahora podemos planear por los aires con nuestras alas hasta aterrizar. ¡A volar! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Esto es épico! ¡Volemos de vuelta a la aldea, Mikey! ¡Sí, vamos! ¡Woohoo! ¡Qué alegría haberme curado del envejecimiento rápido y la transformación! Si disfrutaron de este video, por favor, denle me gusta y suscríbanse. ¡Adiós! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias!